El próximo sábado 27 de octubre se va a desarrollar la décima edición de los 10 kilómetros de Hans Satch, el próximo 27. Estamos hablando de una competencia que ya se ha vuelto tradicional todos los años en las calles de la ciudad. Competencia central y una corrida integrativa de 6 kilómetros y medio. Los atletas pueden inscribirse en cualquiera de los locales de Hans Satch. Bueno, vamos a ver dentro de dos años a ver qué pasa. Y la decimoquinta. Exactamente. No, muy contentos, muy, muy contentos. Está toda la familia metida en esto, como siempre. Y, bueno, la verdad que llegar a la décima carrera ya para Comodoro es una carrera tradicional. Están esperando los 10K de Sporchit y Hans Satch. Es una linda carrera, es una carrera dura, no es una carrera fácil. Toda la Kennedy se hace cuesta arriba. Hablás como si supieras, pero ya sabemos que no. Yo no, no, la he corrido. Ah, bueno. Extraoficialmente. ¿Cómo sería extraoficialmente? Sin que nadie sepa. ¿Se corre o no se corre? No, bueno. Uno tiene que estar en la organización de la carrera. Es difícil ser parte de la misma y estar en la organización. Y ojalá que la gente lo disfrute, que se anoten, los locales de la firma están habilitadas las inscripciones, el lugar para que puedan hacerlo. Y, bueno, que participen el próximo 27. Espero tener un lindo día. Las inscripciones se anotan en cualquiera de los locales, sobre todo en Polonia o acá en Río Adavia. Y, bueno, esperemos que sea una tarde agradable para todos. Va a venir Joaquín Arbe, que ya la ha ganado prácticamente las últimas cuatro ediciones, la ganó él. Es un campeón argentino, un ganador de crónica, que a nosotros, imaginate, pum para arriba, recontento porque vuelve, ¿viste? Aparte, Joaquín viene por un compromiso que tiene hacia con nosotros y porque le gusta el circuito. La distancia va a ser la misma que en todos los años y un poco que recorre algunos de los barrios de la ciudad, principalmente los de la zona sur, lo que hace que la gente se pueda volcar a la calle para acompañar a los atletas, a los deportistas. Sí, ojalá que la gente nos pudiera acompañar en la calle, por ahí para una hidratación. Si bien van a haber dos puestos de agua, ¿viste? Pero el atleta siempre por ahí necesita un poquitito el aliento de la gente. Ojalá que la gente nos acompañe.